Era una tarde lluviosa y muy fría Cuando en la iglesia me encontraba yo rezando Y pidiendole a Dios que me ayudara Por tantas cosas que me estaban pasando Cuando de pronto oí llorar a un niño Alcé la vista para ver en donde estaba Estaba hinchado al pie de un crucifijo Pidiendo a Dios que su padre regresara Me levanté con el baño, el hoyo en la mano Me arrodillé junto al niño que lloraba Y al secarle sus ojos me di cuenta Que era mi hijo y muy fuerte me abrazaba Con sus ojitos rosados por el llanto Me preguntó que había pasado donde estaba Me platicó lo que él había sufrido Cuando muy lejos de su padre se encontraba Hijo de mi alma quiero que me perdones Estás muy chico pa' que puedas comprenderlo Pero ante Dios por mi madre te lo juro Que para siempre muy juntos viviremos Así pasaron las horas de aquella tarde Aquella tarde que jamás olvidaré Cuando en la iglesia y al pie de un crucifijo A mi hijo llorando lo encontré Ese, eeeh, 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 eee Gracias.